Tócame Tócame Te voy a reventar Sentirás una explosión Y el fuego te abrazará Mírame Pero mírame No sabes la razón Que te peguen Que te maten Pero nunca pidas perdón Abuso, poder Torpe Abuso, poder Torpe Tu integridad Y tu valor Siempre han estado Dentro en tu corazón Si no existo Y estás de acuerdo Y mi voz Pasa la bandera Que un día nos unió La verdad La verdad Tiene razón Todas las putas mentiras Lobotomías Y no existen Y no existen Todas las putas mentiras Y no existen Y no existen Y no existen Todas las putas mentiras Y no existen Y no existen Amor Cresick , Tej Tu integridad y tu valor siempre han estado dentro de tu corazón Si no existo y estás de acuerdo y vivo, alza la bandera que un día nos unió Tu integridad y tu valor siempre han estado dentro de tu corazón Si no existo y estás de acuerdo y vivo, alza la bandera que un día nos unió Torpe, Torpe, Torpe